Yo escribo todo el tiempo, eso sí, eso sí que te digo, cuando te digo lo de la sangre llama es, por ejemplo, nunca había experimentado lo de cantar, porque, a ver, te cuento algo muy personal, que casi no lo decía, yo cuando pequeño, mi papá murió cuando tenía 9, 8 años, entonces, claramente la gente lo hacía por amor y obviamente respetable y que le dieron mucho apoyo, pero me decían, Marticito, canta, canta, y yo como que en ese momento todo peguito le cogí un poquito de miedo, ¿no? Y yo tengo que ser consciente que yo, por ejemplo, nací en un entorno, como lo dicen ustedes, un entorno cachaco, así, yo nací de Pucu, también mucho tiempo en Bogotá, también viví en Ayupar, pero más o menos he estado alejado del mundo de la costa, por así decirlo, entonces, yo creo que es imposible que un familiar Díaz te diga que no se llevaba con Martín, que Martín le hizo un desplante o algo así, entonces, con todos mis tíos, gracias a Dios por ese amor de mi papá, te quedaron con muy buena relación conmigo, mi tío Santo me apoya bastante, todos los tíos, hijos de mi patria, Luis Ángel, de Jesús, Rafael Santos, con él, yo creo que, algo que aprendí mucho del fútbol, y que le agradezco mucho al fútbol, es que yo, eh, me perdonas Dios, pero nací con dos pies izquierdos, yo era malo, pero malo, malo, con ganas, y yo, y cuando, aparte, cuando yo tenía que, siete años, siete, que bajaba de Ayupar, yo le decía, papá, yo quiero ser movilista profesional, y mi papá decía, claro, hijo, yo te apoyo, pero me llamaba a mi mamá en la noche, Claudia, ese paladito muy malo, pero malo, malo. Listo, Martín, bienvenido a Roseto, y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y un honor a mí, un honor para mí estar aquí con ustedes, compartiendo. Oye, vamos a hablar con tu carrera, porque desde siempre que hemos seguido, por supuesto, hemos estado muy atentos con todo lo que sucede con tu vida, por supuesto, con lo que has venido haciendo, y lleguemos en una temporada bastante fuerte, como preparándote en el deporte del fútbol y demás, ¿y qué ha quedado todo esto? ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues a ver, ¿qué te digo? A ver, mi vida normalmente se ha basado en nuevos retos, de los sueños que yo tenga, y gracias a Dios he gozado de dos virtudes con las que pude ir trabajando, que fue primero el gusto por la música, que es de la sangre que tengo, y el fútbol. Entonces, desde pequeño yo me enfoque mucho en el fútbol, seguí con el fútbol, pero como dice el dicho, por ahí la sangre llama, ¿no? Entonces, de a poquito a poquito, después yo ando al mundo de la música, y ya ando más enfocado en lo que es la música, pero claramente sigo entrenando fútbol, sigo jugando fútbol, y por eso mismo estoy en Medellín, y en Medellín también, ¿no? Como que divido las dos partes, para también tener un equilibrio. Oye, que mencionas algo muy importante, es el tema de la música, que ya de una u otra manera, como vi, hablando hasta por esas partes, sobre todo porque tu papá, tus tíos, y por supuesto, toda tu familia siempre ha venido como llevando esa ligada musical. ¿Qué estás preparando en este momento en la música, y qué te gustaría hacer a nivel musical? A ver, ¿qué te digo? Nadie puede negar que el tema de las años y lo ven es algo muy importante, pero ahí es como dicen, nadie nace perfecto, sino que cada día aprende más. Y yo tengo que ser consciente que yo, por ejemplo, nací en un entorno, como lo dicen ustedes, un entorno cachaco. O sea, así, yo nací desde Pucu, también mucho tiempo en Bogotá, también viví en Mayupar, pero más o menos he estado alejado del mundo de la costa, por así decirlo. Entonces, ¿qué he hecho? A ver, ya llevo dos meses, tres meses en clases de música, porque la idea es hacerlo bien para respetar, primero que todo respetarme a mí, respetar el legado que me ha dado mi abuelo y mi padre, que eso es muy importante. Entonces yo digo que prepararme bien, seguir estudiando, hacer las cosas bien, y cuando ya me sienta seguro y sea el tiempo de Dios, ya lanzar el sencillo y seguir con la carrera musical. Mencionas el sencillo, ¿cómo así? ¿Ya estás escribiendo algo? ¿Tienes como algo en vez? No, yo escribo todo el tiempo, eso sí, eso sí, ¿qué te digo? Cuando te digo lo de la sangre llama es, por ejemplo, nunca había experimentado lo de cantar, porque, a ver, te cuento algo muy personal, yo casi no lo decía. Yo cuando pequeño, mi papá murió cuando tenía nueve, ocho años, entonces, claramente la gente lo hacía por amor y obviamente respetable, y me llenaron mucho apoyo, pero me decían, Marticito, canta, canta. Y yo como que en ese momento todo pegito le cogí un poquito de miedo, ¿no? Entender, como un poquito de temor, entonces, bueno, me fui abriendo, me fui abriendo de a poquito, pero siempre, desde chiquitico, he tenido el don de la composición y de los versos. Desde pequeñitos ha sido mi fuerte, compongo, que diariamente compongo, tengo mi libretica, tengo muchas canciones que faltan nada más es ponerle guitarra, o pasarla, por así decirlo, a grabar, y no solamente el sueño, la meta de grabar yo, sino dársela a otros artistas también. Oye, ¿cómo ha sido el apoyo de tus tíos? ¿En cuál de todos ellos has encontrado como un poco más de respaldo y demás? No, pero yo digo que lo más importante que uno debe hacer es mantener la familia, y algo, ya algo que me dejó, como ejemplo, para mi papá, yo creo que es imposible que un familiar Díaz te diga que no se llevaba con Martín, o que Martín le hizo un desplante o algo así. Entonces, con todo, mis tíos, gracias a Dios por ese amor de mi papá, te quedaron con muy buena relación conmigo. Mi tío Santo me apoya bastante, todos los tíos, hijos de mi patria, Luis Ángel, Dios mío, de Jesús, Rafael Santos, con Hélder, con Hélder me la llevo muy bien, porque he conocido la historia de él, y la verdad, yo le he hecho el tío, uno de los tíos que más admiro, porque la verdad es como, o sea, es que a veces yo lo veo siendo mi tío, yo quedo como loco, ¿no va a entender? Y aparte también tengo el apoyo de un primo mío que siempre ha estado, que es el Matu Castilla, que también canta, y siempre, siempre hablo con él todos los días, me doy consejos, me da consejos, hablamos de las composiciones, entonces siempre he tenido ese apoyo que me ayudó bastante. Mira que yo estaba hace un momento revisando como las diferentes redes sociales y plataformas digitales, ¿no? Y vi que tú en algún momento contaste una anécdota en la que alguien muy importante de tu vida te dijo, mi reemplazo va a ser Martín Sito. Eso fue ahí, eso fue una historia brava. Te voy a hacer un resumen ahí para dándosela tan larga. Estábamos en el apartamento en Bogotá de mi abuelo, ah no, estábamos en el apartamento de Rafael Santos, de mi tío Rafael Santos en Bogotá. Estaba reunido ese tío, familia, estaba mi abuelo Diomedes. Entonces, de la nada, Diomedes, mi abuelo grababa un personaje que Diomedes, y estaba Diomedes, para que Diomedes dijera, Diomedes solo decía que el mejor cantante era Poncho, de ahí no decía nada de más, decía que Diomedes era Diomedes. Entonces, para que Diomedes dijera algo así, algo impresionante. Llegué y dice, Rafa, o sea, Santicos, que es el hijo de Santos, va a ser el presidente, el futuro presidente. Pero Martín Sito, Martín Elías, va a ser mi reemplazo. Y todo el mundo quedó así. Esa es anécdota, una anécdota muy bonita. Mi consejero me dice, mi abuelo me llamaba siempre, pasaba bastante tiempo con él, hasta con solo el día que yo era consentido, pero imagínate. Martín, mira que evidentemente tienes un compromiso bastante fuerte, porque pues primero tu abuelo de una u otra manera posicionó el género Vallenato, no solo en Colombia sino a nivel internacional. Tu papá también lo hizo de esa misma manera, y tus tíos lo han venido siguiendo. ¿No sientes de pronto como esa responsabilidad un poco fuerte? No, claro, y a ver, hablando de ese proceso, yo creo que lo más importante es hacerlo con amor, y hacerlo porque tenaz. Yo le doy gracias a Dios de que nací en una familia que tiene, que yo me refiero a millonario, porque el que es millonario es el que tiene su techo y sus tres comidas. Gracias a Dios nací en una familia que me pueden dar ciertos lujos, y por eso sé que si voy a cantar, no lo voy a hacer por ningún tipo de dinero, remuneración, pues gracias a Dios vivo bien, y por lo que lloro a mis padres, y primeramente a Dios. Entonces, si lo voy a hacer es porque me gusta, porque me siento bien, porque antes la tenía mía, pero ahora me subo a una tarima, y ya me transformo, me siento en mi ambiente. Entonces es algo muy bonito que uno le nace el corazón, y que la responsabilidad, como tú lo dices, es mayoritariamente respetarla, hacerlo con respeto, y hacerlo muy bien. Dejar el nombre en alto de los días. Me dirá que, como todos los artistas siempre, tienen por fortuna un público que los apoya, que los quiere, que los respalda en cada una de las presentaciones, pero por otra parte también están los que critican, los que no están de acuerdo. En este caso, los malos comentarios o las críticas, ¿cómo las han... Eso siempre va a estar, mi mamá si me pone el ejemplo, la madre Teresa de Calcuto, uno puede ser perfecto y siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que hace uno, pero yo digo que esas críticas son muy necesarias. ¿Por qué? Porque si tú llegas en una burujita, en un mundo perfecto, te hacen alguna crítica cuando estás adelante y se te cae todo. Yo digo que esas personas se critican, de pronto tienen su derecho, porque claramente es lo que ven en uno, y uno en vez de ponerse a insultar, responder, yo aprendí mucho de mi mamá de eso, mejor analizarlo, ver en qué puedo mejorar, y hacerlo feliz, y trabajar para que en algún momento cambien a ser panel de uno también. Bueno, Martín, ya para finalizar, podemos decir que es una época positiva, que es una burujita enfocada en la música, sin embargo el fútbol no está descartado. No, 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 claro que no, claro que no. Yo digo que algo que aprendí mucho del fútbol y que le agradezco mucho al fútbol, es que yo, me perdonas Dios, pero nací con dos pies izquierdos, yo era malo, pero malo, malo con ganas. Y yo, y cuando, aparte cuando yo tenía que, siete años si es que bajaba de Yudupar, yo le decía, papá, yo quiero ser un burlista profesional, y mi papá decía, claro hijo, yo te apoyo, pero me llamaba a mi mamá en la noche, Claudia, ese peladito muy malo, pero malo, malo. Pero entonces yo me metí en la cabeza, no, yo quiero jugar fútbol, y entrenaba tres, cuatro, cinco horas al día, duré cuatro años, llegué a ser jugador de la división de menores de nacional, tuve un tiempo en Envigado, en una cantera muy importante en Colombia, y eso me ha ayudado mucho a mí para, para saber que del canto estoy empezando desde cero. Tengo unas cositas más, unas cositas más como te digo, composición, versos, canto, el mundo, pero gracias a Dios, eso uno lo va trabajando, lo va trabajando, y la paciencia, que yo sé que el que perder alcanza, y muchísimas gracias a toda esa gente, que quiera mi papá, que quiera Diomedes, que me están apoyando a mí, que están muy bien correspondidos. Martín, pues gracias por aceptar la invitación, ya para finalizar, el saludo muy especial para toda tu gente de lo sé todo Colombia. Para toda la gente de lo sé todo Colombia, un saludo muy especial, ay, yo en este verso lo digo, lo digo con emoción, un saludo, para lo sé todo, que lo llevo en mi corazón. Si quieres conocer la historia de toda la dinastía Díaz, y enterarte del día a día, de cada uno de sus personajes, este canal es para ti, tendremos en exclusivas, entrevistas e historias jamás contadas, como también la música, que no se grabó de todos los integrantes, incluyendo a Diomedes y a Martín Elías. Esperamos, este canal sea de tu agrado, y nos dejes los comentarios y sugerencias, de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones, y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!